Esta misma semana Bien amigos, vamos a hablar ahora de delincuencia y de justicia y vamos a comenzar por un hecho típico del crimen organizado Así es En Nagua, dos jóvenes fueron muertos y otro herido pero de nueve balazos cuando unos tipos los acribillaron dentro de la yipeta en la que transitaba Se trata, los que murieron fueron identificados como Santos Mercedes Escolástico alias Antico de 34 años quien quedó muerto sobre el guía de la yipeta y Roberto López alias Patanita El herido es Francisco Cortorreal López alias El Gringo de 42 años quien recientemente llegó desde los Estados Unidos Ese fue el que recibió nueve balazos y hasta ayer seguía con vida Sí, como tú dices, esto obviamente es un caso de sicariato, del crimen organizado Hubo mucha conmoción en Nagua, por supuesto Los transeúntes fueron los que dieron los primeros auxilios y después una unidad del 911 los llevó al hospital Pero esto sin duda alguna, sin duda alguna tiene que ser investigado como un hecho mafioso como un hecho del crimen organizado Así es Y en el ámbito judicial Ayer viernes Ya la justicia dio Su decisión Con el sometimiento De los responsables del fraude inmobiliario Al principal acusado, Manuel Rivera Ledesma Le cantaron 18 meses de prisión preventiva Y vamos a detallar un poquito más adelante lo que le pusieron a cada uno Pero lo más importante es Que hubo una discusión en esas audiencias Porque Feliporte, que es el abogado del señor Ledesma Rivera Ledesma, perdón Dijo que preso él no iba a poder pagarlo A la gente a la que le cogió el dinero Entonces el razonamiento No es que si lo sueltan Entonces él puede buscar el dinero de pagarlo El razonamiento es Que si no busca el dinero Se queda preso Y eso es lo que hace la justicia en todas partes Para el que no conoce Para el que no conoce de qué trata el caso De qué lo está acusando el Ministerio Público Bueno, se han querellado Óyeme 199 personas O sea, casi 200 personas Ah, sí, sí, sí Pero según el Ministerio Público Las víctimas podrían ascender hasta 300 Exacto Eso era lo que iba a decir A quienes, a quienes Según el Ministerio Público También habrían engañado Por casi 700 millones de pesos A esta cantidad de víctimas Con una cantidad de proyectos inmobiliarios A los que les vendieron apartamentos y demás Que luego no cumplieron Que luego no entregaron Y según el Ministerio Público Todo este esquema se hizo Para ellos vivir una vida de lujo Con el dinero de esa gente Que invirtió en esos proyectos inmobiliarios Y que luego no vieron su propiedad Que ellos habían comprado Jamás la vieron Ni tampoco la devolución de su dinero La verdad que este señor Que usó como cómplices A sus familiares más próximos A su esposa y a sus hijos Y a su hermana Que todos están envueltos en la cosa Óyeme Comenzó a captar inversiones Vendiendo unos proyectos inmobiliarios Algunos de los cuales Ni siquiera existían Ni siquiera el terreno lo tenían Y comenzaron a recibir millones de pesos La mayoría Dominicanos residentes En los Estados Unidos Que eran ideales Para esa estafa Porque no estaban aquí Mirando a donde era Que estaban poniendo blog Sí Pero que el individuo Según el Ministerio Público También Alegaba que él era amigo De importantes figuras Del ámbito político Dominicano Y que él estaba protegido Porque claro Cuando la gente No vio resultados De su inversión Empezaron las reclamaciones Empezaron las querellas Y entonces él decía Que él estaba protegido Por gente muy importante Y comenzó a amenazar Entonces ¿Qué hizo él con ese dinero? Comprar Varios automóviles de lujo Irse de viaje De placer A diferentes países Con la familia Compró residencias Para él ¿Verdad? En lugar de apartamentos Para sus muchos inversionistas Inversionistas no Compradores Entonces Obviamente Llega un momento Que dijeron ¿Pero dónde Están los edificios? Pero los edificios No estaban Ni tampoco Se estaba pegando Ni amarrando varillas En ningún sitio Entonces El razonamiento De Félix Porte Que Si lo dejan preso Entonces Él no puede buscar dinero No Si no busca el dinero Tiene que quedarse preso Entonces Eso es exactamente Lo que va a pasar Porque el dinero Lo gastó Bueno Ya le cantaron Ya le cantaron Su medida de coerción De prisión preventiva Exacto Pero vamos a escuchar Al abogado Félix Porte Y él obviamente Bajo las condiciones Carcelarias No puede estar Haciendo ningún tipo De devolución Y eso También obstaculiza Que él realice Otras operaciones En aras de él Devolver el dinero A las personas Que han solicitado La devolución Ha sido nuestro interés Y ha sido Nuestras instrucciones Que solamente Vamos a ser abogado De él Mientras él Realice devoluciones Pero fíjate Obviamente Este grupo de personas Está desesperado Son los ahorros De su vida Los ahorros De su vida Que se han esfumado Y ahora mismo No saben Si lo van a poder Recuperar o no El Ministerio Público Ha incautado Una serie de bienes Pero es que estamos Hablando de 700 millones De pesos Yo escuché Esta semana En una de las audiencias A uno de los abogados De las víctimas Decir que ellos Están pidiendo La intervención Del Estado Para que el Estado Asume esa deuda Y les devuelve El Estado A ellos el dinero Ya tú sabes Porque ahora mismo Entre lo que han incautado No va para devolverle A todo el mundo Porque gran parte De ese dinero Se gastó Se gastó En esa vida de lujo Que ellos se daban Mira lo que pasa Lo primero Que el Estado No puede buscar El dinero Que les roben A todo el que les roban El Estado Ni está para eso Ni puede Tampoco hacer eso Lo que pasa O sea que sí Hay precedentes Porque cuando El fraude De Baninter El gobierno Les devolvió A directivos Del banco Dinero Aguaro Aguaro Aliranzo Que en paz De cáncer Por ejemplo Pero suma De 500 millones De pesos Y cosas así Que Esa suma Era mucho más Significativa En ese tiempo Que ahora Entonces Mira lo que dice Andrés Toribio Que es abogado De algunos De los demandantes Estamos igual Conteste Con lo que ha solicitado El ministerio público De la solicitud De complejidad Del presente proceso Como también La imposición De 18 meses De prisión Preventiva Bueno y vamos a escuchar También lo que dice La fiscal Soreli Jaque Sobre ese argumento De que si a él Lo dejan preso No puede pagar Escuchen ustedes Todos los estafadores Si ustedes Hacen un recorrido Con Mantequilla Con Jairo Todos dicen Preso Yo no puedo resolver Él no puede resolver nada Primero porque Él se gastó Una gran parte De ese dinero En lujos En casas De 1.2 millones De dólares Cuando él Comenzó este proceso Él vivía alquilado Entonces Hay otros que están Gastados en restaurantes Esta misma semana Entonces Además del principal Imputado del staff Emanuel Rivera Ledesma Están acusados Sus hijos Emanuel Eduardo Rivera Pichardo María Gabriela Rivera Pichardo Scarlett Mercedes Cruz Figuero Mirna Catalina Rivera Ledesma Esa es hermana Rey Rosario García Y Juan Omar Rosario López Sí Y el juez Le impuso medida De coerción Digamos que Más blanda A algunas De los implicados A una de ellas Le tuvo Digamos que Más consideración Porque está lactando Acaba de dar a luz A la esposa Y a la hija Le puso grillete Electrónico Impedimento De salida Pero prácticamente Bueno Todos se van Con algún tipo De medida De coerción Los que tuvieron La medida Más fuerte Son Obviamente Él Y los empleados Más cercanos Que trabajaban Con él También Así que Ya inicia Este proceso Judicial Con el señor Rivera Ledesma Tras las rejas El ministerio Público Ha reunido Más de 350 Evidencias Tienen por supuesto El testimonio De todas las víctimas Que se han querellado Que como dijimos Son cientos Que lo que ellos dicen Es que le vendieron El mismo inmueble A varias personas Que vendieron apartamentos En proyectos Que no existían Y entre otras cosas Que se contrató Abogado y contable Para darle Al entramado De estafas Una apariencia De legalidad Y estabilidad financiera En fin Que el líder De esta organización Se gastó el dinero En cosas de lujo Vehículos de alta gama Viajes Etcétera Todo esto Está sustentado Por el ministerio Público Y el juez Encontró Que las evidencias Eran suficientes Para enviarlo A prisión Vamos a una pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar Sobre la reanudación De las conversaciones Entre República Dominicana Y Haití Con el tema Del río Bajabón Todo esto En la OEA En Washington Esta misma semana De la OEA De la OEA